Hay un montón de cosas que nos atañen como jóvenes porque también sufrimos lo que sufre el país. Cuando el país está mal económicamente, los jóvenes también sufrimos. Porque nuestra educación baja de calidad, cuando salimos del colegio, no hay trabajo, no hay universidad, no hay que hacer de nuestra vida. Eso es lo que queremos romper. Entonces, como proyecto, este gran proyecto que nos ha publicado los ecuatorianos y ecuatorianas, nos plantea que en primer lugar nosotros tenemos que apostarle a la educación. ¿Por qué? Porque con educación nosotros podemos generar mayores destrezas, mayores capacidades y dejar de ser dependientes. En nuestro país, nuestra economía...